El momento de la definición. Votos totales, el tablero electrónico. Por eso, yo creo que muestro este papel y no vamos a salir con mejor producción, pero mira lo que es anotado así, parece el papelito de Minguito Tinguitela. Un millón 368.416 llamados telefónicos y mensajes de texto. Señoras y señores, les digo que ha sido la definición, o por lo menos hasta acá venía, no sé si se ha disparado uno u otro hace un ratito, es la definición más peleada de un bailando. En la séptima edición esta. Voy a ver quién es el ganador. Gracias Liguria por vestirme, estoy muy feliz por usar la ropa de Liguria. Señoras y señores. Es infartante el número. El ganador del Bailando 2010, el campeón, pareja campeona del Bailando, gana con él 50.24. La pareja subcampeona, 49.76. 50.24. Para la pareja campeona del Bailando 2010, que el año que viene defiende el título. Gracias a toda la gente de todo el país, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, que ha llamado. Señoras y señores, con él, 50.24. Se consagran campeones absolutos en Bailando 2010. Después de nueve meses de programa, de innumerables coreografías, son los campeones del Bailando, con el 50.24% de los votos, Fabiola Malemoli y Julián Zeta. ¡Bailando! 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 Fábio, la mole, mole, campeón del Bailando 2010. Sube campeón a Paula Chávez en una final tremenda. Sube campeón a Paula Chávez.